¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal y bienvenido a una partida de Age of Empires 2 HD, la versión del 2013, la cual vamos a estar comentando a lo largo de su desarrollo. Y vamos a ir viendo qué pasó, cómo se jugó y cómo se fue distribuyendo el combate y las unidades de cada usuario. Yo estoy jugando con persas y los demás jugadores están jugando con... ¿Con qué están jugando? A ver, nuestro amigo Jonathan está jugando con japoneses. El señor Fede está jugando con francos, paladines. El señor Juanma está jugando con mayas. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo se van acomodando la economía y todo tipo de situaciones que vamos a ir viendo. En este caso yo estoy haciendo equipo con el señor Jonathan, que vemos cómo está haciendo toda una hilera de casitas en el fondo. Y acá digamos que somos todos novatos, y acá nadie juega como los pros, así que no esperen que veamos partidas a los Viper, nada por el estilo. Vamos a ver mi partida. En mi caso yo, como empezamos con muchos recursos, lo que intenté hacer al principio fue directamente ir a poder crear el primer castillo para defenderme, el cuartel. Y bueno, empecé a crear aldeanos, algunas casitas, el molino. Y de esa manera empezar, como digo, juego muy mal, pero a ir expandiéndome. Por eso voy a ir haciendo ya el siguiente centro urbano para ir ampliando la economía, ya que si bien tengo bastantes recursos, ni bien levante este castillo, empezar a producir unidades. Porque, como digo, no sé qué mejor juega. Y estoy muy seguro de que el señor Fede, que está ya ampliándose, empieza a hacer el primer castillo. Y seguro que va a ir por paladines, así que va a empezar seguro de hacer caballería, establos en cualquier momento, aunque por el momento vemos que no lo está haciendo. Si bien se empieza a centrar en crear alguna casita, también tirándolas todas al fondo. Si vemos, por ejemplo, cómo está el modo, la niebla de combate y todo eso, vemos que no se amplió demasiado. Recuerden que estamos en edad postimperial ya, en el juego, dentro del juego. Y va por el segundo mercado, el mercado tirado a la derecha, un poco abierto diría yo. Pero bueno, ahí está, haciendo a poquito. El primer castillo. El monasterio, supongo que para empezar ir a buscar reliquias. Recuerden que yo teniendo persas, lo más probable es que saque elefantes, y básicamente es lo que voy a hacer. Pero vamos a ir viendo lo que está haciendo el señor Juanma, mientras tanto. Señor Juanma, ¿qué está haciendo? Ya está tirando el primer castillo, un poco más adelantado. Yo estoy por esta parte del mapa. Si saco la niebla van a ver que yo estoy acá nomás. Pero bueno, yo empecé a tirar el castillo. Empecé a sacar ahí unos camellos. Segundo establo. Por las dudas. Y acá el amigo Juanma ya empezó a hacer el castillo. Juntando madera. Acá está creando campamento minero. Algunas casitas, algún aldeano que está ahí. Y bueno, molino, centro urbano, ovejitas. El señor Juanma está aprovechando todos los recursos posibles. Tirando un segundo castillo a la derecha para proteger este oro también. Y para proteger la posible llegada de tropas que puede ser de este lado, de este rango. Vamos a ir al niebla de guerra y ver qué pasa. Y vemos que ya hay combate. ¿Combate por qué? ¿En qué parte? Puede ser que en algún momento se pudra la cosa. ¿O quién dice? Ahí está marcándole algo al enemigo. Perdón, a su compañero que era Fede. Le está marcando algo. Ahí alguien lo está atacando. Ah, son mis cabellos que se lo fueron a seguir al guerrero águila. Que se ve que se había escapado. Pasó por mi base y mis tropas lo empezaron a seguir. ¿Caerá? ¿No caerá? Ambos son rápidos, eh. Tanto el guerrero águila como los camellos. Se mueven bastante más rápido que los caballos. Y no lo puede agarrar, pero bueno. En fin. El señor Juanma sigue en la construcción ahí de su castillo. Tiene un par de aldeanos que no se están moviendo. Y vamos a ver qué estoy haciendo yo de paso. Yo ya tengo segundo centro urbano, tercero, segundo, perdón. Y bastantes casitas para crear porque me estoy quedando corto de población. Ya tengo bastantes elefantes en cola. Bastantes piqueros en cola esperando la raideada total de paladines. Y por la duda voy haciendo camellos que son camellos con armadura. Que tienen 7 más 4. No son excelentes, pero bueno. Por lo menos tienen alguna bonificación contra caballería. Acá estamos haciendo el tercer centro urbano para poder acaparar este oro. Y cubrir un poco bien la economía de lo que va a venir adelante. Que va a ser una lucha bastante intensa. Y acá tiene el mercado. Para poder comerciar con mi compañero. Que tiene el mercado en alguna parte. Que yo le decía, ¿dónde tenés el mercado? Nunca me lo decía. Pero bueno. Vamos a ver un poco lo que está haciendo Jonathan. Que juega muy a la defensiva. Como vemos, ya tenía así 17 castillos. O sea que tiene 1, 2, 3, 4. 5 castillos. 6 castillos. Y el amigo en vez de hacer tropa hacía castillo nada más. Pero bueno. Acá yo no me di cuenta que tenía un par de camellos acá. Que quedaron medio muertos. Ahí perdidos a la deriva. Y lástima que el amigo de Jonathan no conoce muy bien las estrategias del juego. Pero bueno. Por ejemplo. Lo que tendría que haber hecho era poner el castillo protegiendo el oro acá. Este está bien. Porque cuando ataquen de este lado. Están en posición elevada. Aunque este castillo lo hubiera puesto acá. También para proteger zona elevada. Este castillo está bien. El tema bueno. Sería que yo me cerraría acá también. Igual yo ahora porque lo estoy viendo. Ya jugamos la partida. Ya sé lo que va a pasar. Pero nuestro amigo Jonathan está jugando de manera totalmente defensiva. Puso la herrería en la loma del traste. Aunque no es necesaria la herrería. Porque estamos en edad de post imperial. Pero bueno. Se ve que el amigo no lo sabía todavía. Y acá estaba haciendo otro castillo que quedó a medio de empezar. Si no es que va a empezar ahora. Un castillo que nadie entiende que va a ser ese castillo ahí. Pero bueno. Porque el tema también es que bloquea. Por ejemplo este castillo está mal acá. Porque si él pusiera el mercado por esta zona. Las carretas podrían ir bien pegadas a la pared de fondo. Y no tendrían que atravesar por ejemplo zonas como el centro urbano. O zonas donde puede haber conflicto. Y que el enemigo aproveche para destruir las carretas. Vamos a ir viendo lo que hace el señor Federico. Que ya vemos como tiene su primer establo. Y empiezan a salir paladines. Ya tiene la primera reliquia. Y la carreta con mercado. Empiezan a trabajar con el señor Juanma y el señor Federico. Y ya vemos que Fede ya tenía una reliquia adicional. O sea ya tenía dos reliquias. O sea que ya el oro empezaba a fluir de manera mucho más prominente. Y vemos que hace también su segundo castillo. El segundo castillo defensivo. Que si hablamos en términos de defensa. Yo lo hubiera puesto un poco más adelante. Primero está bien que se crucen los dos castillos. Para que el área de ambos haga que se puedan defender un poco más. Bastante piedra. Yo por ahí hubiera adelantado el castillo acá. Para hacerlo en posiciones elevadas. O en esta zona de acá. Vemos que acá están haciendo el segundo establo. Mercadito ahí trabajando. Bastante oro para recolectar. Un solo centro urbano. Ahí es donde por ahí hubiera ampliado un poco más el asunto. Vamos a ver que estoy haciendo yo. Bueno yo ya tengo mi primera reliquia. Justo la fui a buscar. Mercado que lo tengo hecho. Y yo le decía a Jonathan Johnny. ¿Dónde tenés puesto el mercado que no lo encuentro? Pero en este caso yo ya empecé a ampliarme con uno. Dos y tres centro urbano. Tratando de ir juntando comida. No es mucha comida la estoy juntando la verdad. Pero bueno juntando bastante oro, madera. Ya tenía bastantes unidades. Acá ya empezó el combate. Me viene a raidear con arqueros de pluma. Elite. Que tienen cinco más cuatro. Aguantan bastante las flechas. Bastante aguantan las flechas. Tengo un ídol ahí con un aldeanito. Y se va armando todo. Tengo piqueros en este lugar. Piqueros acá. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez piqueros. También tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez elefantes. Acá todavía no. Este más que nada lo puse para defender. No tanto como para sacar unidades. Aunque después obviamente va a ser parte de. Y vamos por el momento logrando que haya una fluidez bastante amplia de cubrir terreno principalmente. Tener economía. Acá me voy cerrando un poco. Acá empieza el despelote. El amigo Juan me viene a atacar con una. Con un trebuchet. Con una catapulta. Y en ese momento dije. Apa, me están atacando. Vamos a atacar nosotros ahora. Mandamos el ejército de camellos. Que dije. Bueno, son rápidos. Van a llegar rápido al lugar. Empiezan a comer flechas. Dije. Me los van a bajar todos antes de que lleguen. Son muchos arqueros. Son no sé cuántos. Pero son bastantes. Mi idea principal era bajar esa catapulta. Principalmente. Para que no me hagan tanto daño en el castillo. Porque está defensivo. Lo principal era bajar en la catapulta. Después el resto. Como ven que ya no tiene defensa. Huye como una rata. Sacamos algún trebuchet. Salen los elefantes. Y que más. A ver. Vamos a ver. De fijar vista. Que estoy haciendo. A ver. Ahí ya salen los piqueros afuera. Los voy acercando un poquito. Porque yo acá me vienen a atacar de a dos. Me vienen a atacar junto con Federico. Si vienen los paladines con los arqueros. Estaría mucho problema. Entonces. Esperé un ratito. Me fui cerrando. Saco otro trebuchet más. Por las dudas. Que me vengan con más trebuchet. Y aprovechar la altura. Por eso ya las voy armando. La caballería está haciendo camellos. Porque son buenos contra los caballos. No sé si están buenos contra paladines. Pero bueno. Por eso conjunto de piqueros y camellos y elefantes contra paladines. Es una destrucción masiva de paladines. Así que. Ahí va. Bueno. El mercado está trabajando ya. Vamos a ir a ver que está haciendo el amigo Juanma. Juanma ya empieza a mover un poco más de tropa. Ya tiene catapulta. Tiene acá un ariete de asedio. También tiene muchos guerreros. Arqueros de pluma. De élite. Que tienen bastante alcance. Cinco más tres. Aunque la catapulta siempre tiene muchísimo más. Cinco más tres. Dos más cuatro. De defensa. Contra distancia. Que eso lo hace muy bueno contra, por ejemplo. Lo que serían guerrilleros de élite. Aunque el guerrilleros de élite tiene obviamente bonificación. Ahí ya me encuentro. Encontro un arquero de águila. Que va a comer flecha seguro. Bastante flecha va a comer. Y ahí se pudre de vuelta. Vamos a sacar la niebla de guerra. Ahí vemos como empiezo a mover los elefantes. Los camellitos empiezan a comer. Pero dije primero voy a mover los elefantes. Porque van a ser los primeros en hacer daño. Van a ser muy difíciles de bajar con flecha. Destruyo el asedio. Impido que se arme otra catapulta. Los elefantes contra los arqueros. No hay nada que hacer. Van a comer flecha mis elefantes. Pero van a salir seguro victoriosos de tanto arquerito. Tenemos la catapulta acá. Que quedaron un poco dormidas. En cualquier momento se empiezan a mover. Como ahí. Para poder aprovechar el radiado de los elefantes. Que van a hacer bastante daño en la base de Juanma. Yo no sabía lo que él tenía tampoco. Tranquilamente podría pensar que estaba súper. Digamos. En conjunto con Fede. Tener mucho ejército. Y yo estar ahí. Diciendo. Bueno. Acá me encuentro cuando me encuentro. Y si aguanto. Aguanto. Preferí empezar a darle al castillo. Lógico. Dos o tres elefantes para bajar todo eso. Suficiente. Lanza piedra que empiezan a romper el asedio. Sigo sacando elefantes. Dejé estos. Estos piqueros los dejé ahí. A la bardera los dejé ahí. Justamente para defenderme posiblemente. De un ataque de Federico. Y sus paladines. Aunque ya deberían pasar por esta zona. Porque me cerré de acá y de acá. Después. ¿Qué más? Sigo sacando oro. Sacando madera. Comida. No hay que dejar de hacer eso. Empiezan a juntar un poco de piedra. Piedra tenía de sobra. Para poner 50 castillos. Pero. En fin. En este momento lo importante era. Tratar de. Ocupar terreno de Juanma. Los elefantes hacen suficiente daño. Vamos a ver qué hace Juanma ante esto. Vamos a ver qué hace. Empieza a hacer por ejemplo. Cuarteles. Cuarteles para sacar piqueros. Mejor dicho alabarderos. Uno. Dos. Los elefantes empiezan a arrasar con todo a su paso. Vamos a ver un poquito más rápido. Más arqueros. Algún aldeano en el medio. Llegan los lanzapiedras. Están saliendo. Empiezan a salir piqueros. Alabarderos mejor dicho. La idea es destruir el centro urbano lo antes posible. Atacar a los aldeanos. Que están descubiertos. Se están escapando. Llegan a la caballería. Va. Los camellos. La camellería. Hay otro castillo acá al fondo que no lo había visto. Y yo tardo un rato también en mover las tropas. Porque ya tendría que haber movido todo lo que tengo acá. Algún lanzapiedra adicional. Pero bueno. Los caballos. Sé que los elefantes son muy duros. Muy muy duros. Ahí perdiendo el tiempo donde destruir granjita no vale la pena. Mientras más podemos hacer que el enemigo huya. Mejor. Acá me doy cuenta de que tiene un castillo. Porque me están llenando de piedras. De flechas. El amigo Juanma que quiere poner otro castillo más. A todo esto. Solamente vamos a ver que está haciendo Fede. Fede ya tiene un ejército interesantísimo. Por lo menos. 25 o 30 paladines. Y. 5 catapultas. Siguen saliendo paladines. Comen mucho mucho oro. Mucho alimento también. Pero tiene de sobra. Acá tiene otro ejército bastante importante. Las carretas que van y vienen. Tiene. Dos reliquias. Algunos aldeanos ídol. Sigue juntando comida. Oro. Madera. Torres defensivas. Castillos. Y empieza. La radiada de Fede. Empieza a mover las tropas. Hacia mi base. Porque Juanma ya le dijo. Me está atacando. Venía a darme una mano. Me está bajando todo. Así que van. Hacia mi base. Acá se va a encontrar con. La muralla. Y. Se da cuenta que. A ver. Vamos a ver qué es lo que ve. Nible de guerra. Bueno. Hasta ahí las lleva. Lleva a las tropas hasta ahí. Arqueritos de Juanma. Castillo acá defensivo. Elefantes haciendo daño. Yo. Por mi cuenta. Estoy tratando de tener todo listo. Para que venga Fede. Y no me haga pelota. Por ende. Yo en mi base. Tengo varios alabarderos. Varios elefantes. Tengo también. No mucho más. Pero. Tengo el ejército. Que está. Custodiando de este lado. Están un poco lejos. Pero. Sin embargo. Es una buena base. Para. Defenderme. De. De esa cantidad de. De. De paladines. Sobre todo. ¿No? Más que nada porque. Golpea muy muy duro. ¿Cuánto golpea un elefante? 20 más 4. Tiene 600 de vida. Y tiene defensa 1 más 3. En. Cuerpo a cuerpo. Los paladines. Sin embargo. Tienen. Los paladines tienen. ¿Cuánto tenían los elefantes? 3 más 4. La misma cantidad de defensa. Pero yo pego mucho más. Y tengo. Tres veces más la vida. Entonces ahí me viene a raidar Fede. A ver qué es lo que hago. Ya me puso las catapultas ahí. Ya van a desbajarme este castillito. Que ni me acordé. Que tengo un. Un coso ahí. Me empieza a atacar Fede. 700.000. Caballería. Yo tengo. Los alabarderos. Ahí me doy cuenta que me está atacando. Vamos a poner la niebla. Para ver qué es lo que veo. Ahí tengo un camello muerto. Empiezo a mover la vista. Me doy cuenta de que. Ah. Aparecen los. Los 500.000. Paladines. Encuentro todo esta. Todos estos aldeanos ahí. Que van a morir todos. Pero bueno. Llegan dos. Elefantes. Y seguro que en algún momento. Empiezo a mover todos estos. Paladines. Todos estos alabarderos. Hacia adelante. Pero claro. Fede no sé por qué. Huye. No sé por qué huyó. Con toda esa cantidad de paladines. Yo creo que me ganaba. Que me ganaba bastante bien. Bastante fácil. Pero yo tenía todavía elefantes de este lado. Tenía lanza piedras. Yo estaba haciendo ya mi centro urbano en la base de Juanma. Para cubrirme este oro y esta piedra. Y empezar a expandirme. Tenía elefantes y camellos de este lado un poco perdidos. Vamos a ver un poquito de la niebla. Vamos a sacarla. A ver qué es lo que hace Fede. Se reúne en otro lado. Me viene a atacar por la derecha. Huyendo un poco. Yo todo esto ya estaba moviendo. No sé por qué mandé paladines. Me equivoqué. Porque el paladín de los persas no es muy bueno en conversión. Todavía no moví los alabarderos que tenía guardado ahí. Y encima no me di cuenta. Y me quedaron con el punto de salida muy adelante. O sea que fueron al muere directamente. Qué pancho. A los pros no les pasa esto. Obviamente. Bueno. Te dije. Ah sí. Voy a hacer un sanguchito si puedo. Empiezo a mover alguna tropita. De abajo hacia arriba. Empiezan a bombardear con de todo. Están tirando con de todo. Sin embargo empiezo a mandar los elefantes. Hacerle frente. Pique a alabarderos. Que empiezan a salir. En cualquier momento. Cuando me avivo. Que tardo como un año. Este centro urbano va a caer. Definitivamente. Pero bueno. Los elefantes hacen una muy buena barrera. Contra las tropas. Que ahora empiezan a salir camellos. Empiezan a salir. Algún que otro alabardero. Tardan una semana más o menos en empezar a salir. Pero llegan. Y encima ahora viene la contrapartida de elefantes. Del otro lado. Que atacan las lanzapiedras. Y les destruyo los lanzapiedras en cualquier momento. Cuando me acuerdo. Más todas las otras tropas que empiezan a salir. Vamos a adelantar un poquito. Y nada que hacer para los paradines. Contra el ejército de elefantes. Camellos. Y alabarderos. Que encima llegan más todavía. En ese caso Federico dice. Me voy a la mierda. Y se va. De mi base. Entonces yo ahí aprovecho. Mientras tanto vamos a ver lo que. Tengo un momento de. Tranquilidad. Vamos a ver lo que está haciendo Jonathan. En este caso. Que yo a todo esto le digo. Johnny me están atacando. Venía a hacer algo. Manda su samurai de elite. Cuando yo ya estoy. Que me zafé de todo. Y manda unos arqueros a caballos. Pesados. Sí. De caballería pesada de arqueros. Donde llegan tarde. Pero no importa. Ese es otro tema. A todo esto ya tenemos. Bueno Jonathan tiene. Unidades metidas por todos lados. Tiene samuráis. Guerrilleros de elite. Dentro de un castillo. No sé por qué. Y tiene. Ballesteros. No sé si son ballesteros estos. Bueno. También tiene. ¿Cómo se llaman estos? Arbalestas. También tiene. Artillero manual. ¿Qué más tiene? 155.000. También alabarderos. Campeones. El ejército de Johnny. Es increíblemente gigante. Sin embargo. Están todos quietos por ahora. Todavía no ha tenido que salir a luchar. 155.000. Lanzapiedras. Todos preparados y listos para el ataque. El cual. No sabemos cuándo va a llegar. Porque. Con todo lo que tiene acá Johnny. Destruye a Fede. De una manera increíble. Porque no le daría tiempo para. Reponerse de todo. Lo que le estaría mandando. Aunque ojo que. Fede tiene también como 70 paladines. Y habrá dicho. Apa. Vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Cambio de estrategia. Habrá dicho. Vamos a atacarlo a Johnny. Que está del otro lado. A mí ya me vinieron a atacar. Mis elefantes hicieron todo lo que había que hacer. Seguimos de vuelta haciendo castillo. Volvemos al castillo. Volvemos al castillo. Volvemos a ver qué estoy haciendo. Empiezo a mandarle oveja. No sé por qué por ahí. Y empiezo a ver qué hay. Ah. Y que veo que está el mercado de ellos ahí abajo. Empiezo a ocupar terreno. Sacar piedra. Sacar oro. De la base de Juanma. Y empezamos con un castillito. Que dije. Lo tengo que levantar lo antes posible. Antes de que vengan a atacar nuevamente. Si es que llega a pasar. Mientras tanto en la base. Empiezo a ampliar casitas por todos lados. Y que más. Empiezo a mover los elefantes. Los elefantes van a ir a raidear zona. Porque es importante que pueda destruir lo más pronto posible lo que queda de la base de Juanma. Que ya el castillo de acá. No sé si lo había visto yo. El castillo ya lo bajé. O sea que hay oro por este lado. Tengo los aldeanos en idl. Se pudre en algún lado. Ah. Mi lanzapiedra quedó muerto por ahí. No va a llegar. Y me pongo a pensar y digo. ¿Qué hago? Tiro galería con arco. Dije. Acá es el momento ideal para lanzar unos arqueros. O caballería pesada de arqueros. Y ir a destruir todas esas carretas. Así que. Es lo que decido hacer. Mientras tanto Juanma. Que está guarecido en la base de Fede casi. Por decirlo así. No sé por qué. No veo nada. Ahí está. Ahí se empieza a mover. Tiro un par de arqueritos. Para proteger cualquier radiada. En el caso de que vayan hacia las carretas. Más arqueros de pluma elite. Acá está haciendo un monasterio. El monasterio es para los elefantes. Están comerciando. Empieza a mandar arqueritos. ¿Hacia dónde? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde los manda? A la barderos. Los manda hacia su... Ah mira. Los manda hacia la parte del comercio. Para proteger la línea del comercio. Pensando en que yo en cualquier momento lo voy a atacar. Pero me tomo mi tiempo. Porque yo lo que estoy haciendo es empezar a armar caballería pesada de arqueros. Empiezo a hacer algún que otro... Claro que no me muestra porque es el enemigo. Empiezo a hacer algún que otro elefante más. Para ir a suplir con la caballería. Sigo sacando unidades. Están atacándose acá en este momento. El desastre que está pasando acá. Donde Federico raideó a Johnny. Y resulta que tiene 500.000 castillos. 500.000 alabarderos. Campeones. Samuráis. Ninja Turtles. Y Goku Super Saiyan por ahí dando vuelta. Que venía a ayudar de vez en cuando. A todo esto Johnny creo que tenía alguna tropa en mi base. Pero tiene campamentos mineros desperdiciados por todo el lado. Desperdiciados unos desperdigados. Tiene un centro urbano un poco más en mi base. Hay una religión que nunca vi. Y seguimos acá. Donde... ¡Apa! Acá hubo un re quilombo y no me enteré. Pero bueno. Se pudrió todo. Y parece que Johnny ha prevalecido en esta batalla. Aunque no le vino... ¡Ah! Mi elefante vino acá a luchar solo. Y parece ser que... Hubo una masacre de paladines. De paladines o... Terrible masacre de paladines. Ah. Estos eran miedos. Bueno. Yo acá había hecho un par de... Catapultas. Que dije... Bueno. A ver si puedo ridear con catapultas. Pero también pensé... Tengo que empezar a expandirme acá también. Pero claro. Estaba destruyendo su... Eh... Su mercado. Como ven acá. Ataqué el mercado. Destruí todo lo que había acá. Separé el oro también. Con lo que me quedan de tropas dije... Tengo que seguir destruyendo. Arqueros a caballo o a trope. No hay muchos porque ya me lo bajaron bastante. Pero bueno. La idea era destruir estos... Estos lugares. Empiezan a salir guerreros águila. Me tendría que haber terminado... Bueno. Llegaron los paladines que eran como 40 contra 3 elefantes. Y la verdad que... No logré el objetivo principal. Aunque sí... Diezmar algunas tropas. Y recursos. Principalmente el mercado. Que fue lo que más les dolió. Que fue lo que dejó de darle... Bastantes recursos. Como ven las carretas están todas paradas. Aunque hay un nuevo mercado acá... Que no fue el que yo debí después. Juanma empieza a hacer... Más casitas por abajo del mapa. Pero el comercio a esta distancia... Ya no es el mismo rentable que ir tan lejos. Deja mucho menos cantidad de oro. En este caso yo ya estoy pensando... A hacerme el primer castillo en zona elevada... Para protegerme. Cañoneros. Manuales. Cañón de asedio. Y mi idea principal es poder... Primero que nada... Destruir la base de Juanma. Cosa de dejarlo a Fede solo. Empieza a salir mucho alabardero. Guerrero, élite. Águila. Mucho arquero. Mucho paladín. Demasiado paladín. Y si vemos por ejemplo... La economía de Fede... Debe estar bastante golpeada. Aunque todavía tiene recursos para rato. Para sacar mucho. Yo mientras tanto en mi base... Estoy volviendo a hacer... Mucho caballería. Mucho elefante. Mucho alabardero también. Pero lo importante es lo que está pasando... Por esta zona. Y por esta zona. Que empiezo a hacer... Bastante ejército. Mucho más caballos... De arqueros. Mucho más elefantes. Y empezar a expandirme... Lo más posible. Donde estos caballos... Mandé... A estos pobres diablos... A destruir ese lugar. Para el pedo. Porque ya lo vuelven a construir. Aunque Juanma no aprovecha... Esta posibilidad de hacer un castillo... Ahí defensivo. Y lo que hace es... Un cuartel. Que no sirve nada... En comparación a... Que podría haber hecho. Tenía piedra de sobra... Para hacer 28.000 castillos. Eso soy. Pero bueno. Yo por ahí también... Me puedo llegar a equivocar. Todos nos equivocamos. Y más que... Jugamos a nivel... Super Newbie. Pero bueno. Uno va aprendiendo a medida que... Este... Va viendo como juegan los demás. Como reaprovechan. Yo por ejemplo... Acá me quedó el aldeano del otro lado. Y... Me hice esta muralla más que nada... Para que coman... Catapulta. Que digamos... Proteger este paso. Y dejar un paso único. El cual... Va a costarle mucho más. Porque... Los guerreros águila... Y... Y los arqueritos... Cuando empiecen a llegar por acá... Van a comer... Bombardero por todos lados. También acá yo no tenía nada... Creo. Si me equivoco. O estaba haciendo elefantes. Creo. Si me equivoco. Seguro. Si. Ves a hacer unos elefantes. Más que nada. Por la duda. Por si llegan a pasar. Pero acá viene un raidado de Johnny. Con 4 o 5 tropas. Comen... Flecha por todos lados. Y mueren. Y... Que más. A ver. Uh. Acá está el requilón. Seguían raidando Johnny. Tenía 500.000 cuarteles. Catapulta al pleno. Unidades. No hay ninguna. No hay más castillos. Acá había castillos por todo lado. Le quedó un castillito a Johnny ahí. Come flecha Johnny por todo lado. Sale un escorpión solo solitario. Solo sagitario. Empieza a disparar. Hace lo que puede. Y hasta ahí llega. Se le pudre la cosa. Johnny dice... ¿Qué carajo de mi vida? No sé por qué estoy acá. Y dice... Me voy a la mierda. Empiezan a destruir nuestro mercado. Pero para este momento... Yo agarré y dije... Acá es el momento de mover. Y dije... Ahí dice... Pelota. 500.000 arqueros. Dije... Tomá. Comete esta. Comete aquella. Dije... Voy a mandar a desproteger todo lo que tengo acá. Mando un castillo acá en posición elevada. Protejo. Abro esta zona. Empiezo a sacar camellos. Camellos no. Elefantes por este lado. Esto. Proteger. Aprovecho que están atacando a Johnny. Y me mando. Empiezo a destruir establos principalmente. Para que Fede pueda sacar menos tropas. Empiezan a caer. Nos vemos en Disney. Hasta luego el establo. Empiezo a destruir también acá. Llegan más paradines. Paradines comen un poco de piedra. No mato a ninguno. Pero no importa. La idea era destruir un establo. Que le va a costar también el ser. Empieza a ser un castillo. Que se empieza a complicar más toda la vida de la partida. Pero mis elefantes empiezan a llegar por el lado del sur. Y empiezan a llegar a destruir castillos. Carteles. Más castillos. Dije acá es el momento de hacer bajar todo lo que tienen. Por lo menos de esta zona. Abrir un paso importante. Mientras tanto sigo construyendo ejército de este lado. Para cualquier momento cuando me acuerde. Mandarlos al frente. Y empiezan a llegar. Elefantes. Que van a caer seguro. Me destruyeron el castillo pedorro que tenía acá. Pero dije bueno. A ver como hacemos ahora. Tengo un elefante acá. Esta parte se puso más complicada. Porque yo ya no sabía que tenía que hacer. Dije que hago. Hay mucho lanzapiedra. Me van a bajar el castillo. Mucho lavardero. Me van a bajar el castillo. Dije. Tenemos que empezar otra estrategia. Porque con tanta unidad de basura. No son. No salen a cuenta tanto elefantes. Salvo para destruir. Entonces dije bueno. Voy a empezar a construir. Otro tipo de unidad. Elefantes. Caballería. Arqueros a caballo. Esto es para atacar de lejos. Me resultan un poco más movibles que las catapultas. Y empezamos a hacer guerrillero de elite. Para enfrentar y destruir rápidamente a los alabarderos. En combinación. Tenía un par de elefantistas por acá. Que podían entrar tranquilamente por este lado. Mucho arquero de parte de Juanma. Por eso tenía que pensar en cómo contrarrestarlos. Acá el ejército de Fede estaba con tal de pasar por arriba de Johnny. A full. Johnny tenía 500.000 ejércitos. Que nunca me enteré. Porque nunca habló en toda la partida. Y nunca me dijo. Che mirá lo que tengo acá. Olvidate. Jugaba yo solo prácticamente. Salvo por el comercio. Que era lo que estaba funcionando. El resto ni me enteré. Acá tenía dos lanzapiedras. Que estaban perdidos en. No sé qué estaban haciendo. Tomando mate. Así que. Estaba ahí. Y yo tratando de ver qué carácter. Vamos a ver con el resto de la partida. Jonathan estaba haciendo casitas en el extremo del mapa. Nunca agarró la reliquia. Que la vio ahí 75 millones de veces. Tenía ala verdero en mi base prácticamente. Y eso estaba bueno para un ataque rápido. Aparte de Federico para protegerme. Y. Yo seguía. Con mis dos castillos acá. Algo de asedio por las dudas. Bueno. Comida. Oro tratando de sacar por donde pueda. Y empecé a radiar ya. Ya estoy llegando. Moviendo mis tropas. Moviendo mis tropas. Ahí había un aldeanito de otro. Mucho lanzapiedra. Ahí empezamos a dar. Mucho lanzapiedra. Mucho ariete. Empiezo a hacer ariete de este lado. Hago un castillo. Muy cerca de la base de Fede. En posición elevada. Arietes. Cuatro. Empiezo a hacer cuarteles. No. Galería de tiro. Para sacar guerrillero elite. Para contrarrestar a los piqueros. Y a los arqueros de Juanma. Y espero. Espero. Me tomo mi tiempo. En niebla de guerra. Vamos a ver cómo estaba toda la base. Nadie me veía todavía. Yo estaba protegido. Tiro tropas por acá. Tropas por allá. Si con esto no arraso. No me entero de nada. No voy a saber qué pasó. Algún. No sé. Elefantito para romper los huevos de este lado. Dijo. Bueno. Tengo bastante. Vamos a esperar que salgan los guerrilleros elite. Que en cualquier momento iban a empezar a salir. La idea era distraer al enemigo por algún flanco. Manden las tropas por un lado. Dijo. Bueno. Armo las catapultas. Y que empiecen a volar caballos. Caballo no. Castillo por todo lado. Cuando se quieran enterar. Van a estar radiados de ambos lados. Castillos que van a empezar a caer. No van a poder recuperarse. Aunque esos alites van a caer rápidamente. Pero van a caer bastante más castillos. Cuando empiecen a caer con las lanzapiedras. Los arqueros por todos lados. Carrieros elite para proteger unidades. Por todo a los caballos. A los elefantes digo. Convocar en los arqueritos. Mis arietes haciendo su trabajo. Mis elefantes también haciendo su trabajo. Más elefantes. Galería de tiro con arco. Para sacar más guerrilleros. Raideando por acá. Mis arietes yendo a buscar unidades. Elefantes raideando de la zona sur del mapa. Dejando a Juanma sin aldeanos. Lo más posible. Lanzándole con de todo. Guerrilleros elite. Contra 500.000 arqueros de pluma elite. A ver quién gana la partida. Y ahora mandamos un... Mandé el ariete más de nada para eso. Para que se entre en el ataque y en el ariete. Y ahora llegan mis arqueros. Junto con los guerrilleros. Van a caer todos estos arqueros. Juanma ya no tiene castillo. Juanma está en pelotas. Se le cae el otro... Establo a Fede. Cae el molino. Fede me convierte en un par de elefantes. El monje estaba acá. Que no lo encontraba. Y dónde cargota el monje. Siguen saliendo castillos. Siguen saliendo arietes. Elefantes. Lanza piedras. Por doquier. Vamos por el castillo que le queda a Fede. Y hay que raidiar. Hay que raidiar. Vamos por las reliquias. Para que no tengan nada para... Por qué recuperarse. Torre. Asedio hacia el centro urbano de Juanma. Que queda por ahí. Arqueros destruyendo todo. Guerrilleros de Lid. Hinchando las bolas por acá. Mi lanzapiedra que están diciendo... Ya hicimos nuestro trabajo. Nos vamos a Disney. Y ahí viene Johnny. Con sus 500.000 alabarderos. 500.000 todo lo que le quedaba. Que viene a decir... Bueno, ahora me meto en la pelea complicada. Y digo que hice demasiado. Y se va Federico. Y se va Juanma. Y ahí termina la partida de Age of Empires. 2013. Donde, por ejemplo, Juanma tenía 500.000 casas en el fondo. El mercado, obviamente, que le quedaba. Y no mucho más. Le quedan dos cuartelitos. Como para poder empezar a sacar también algún que otro alabardero. Pero ya la partida estaba ganada. Cuando salió ese raidiado total. Final de tropas. Tenemos acá también que, bueno... Quedó el paso cerrado. Quedó en el castillo por acá. El único paso era este de acá. Había otro paso, obviamente. Pero yo estaba protegido de este lado. O sea que para mí no iban a poder subir. Salvo que den toda la vuelta. Quedó si le sigan bien. Obviamente me caían por atrás. Game over. Y nada. En fin. Excelente partida. Me sentí, la verdad... Contento al ganar. Porque nunca gano. Y la verdad que me costó un huevo y medio. Aunque, bueno... Creo que fue bastante bien planteada la partida. Y tuve un poco de suerte. Porque yo los persas nunca los uso. Justamente porque necesitan muchos recursos para manejar tanta cantidad de elefantes. Y bueno, en fin. Fue muy divertido. Duró, no sé decir demasiado. Pero la verdad que fue muy divertido, como digo. Espero que les haya gustado. Y si les gusta, como digo... Pueden dejar su like, favorito, comentario. Y si quieren que traiga más partidas comentadas de Age of Empires. Solamente me lo tienen que dejar dicho. Muchas gracias por todo. Nos veremos en el próximo episodio o en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau.